Ella es Cheta y ella Negrita. Esos son los nombres que recibieron de sus dueños quienes las adoptaron hace meses. Como puedes notar, se trata de perritas con discapacidad que tenían pocas posibilidades de sobrevivir en el terreno baldío de donde fueron rescatadas. Pues la verdad, al principio sí dudé de cómo llevármelas porque pues voy con mis compañeros del trabajo, de cómo cuidarlas porque pues son perritas especiales. Nosotros cuando las rescatamos pensamos que les habían amputado las piernitas y el médico pues sí nos dijo que podía ser una malformación natural, así de nacimiento, o que tal vez sí se las habían amputado, pero nosotros queremos quedarnos con la versión de que así nacieron. Contra todo diagnóstico, el destino tenía otro plan para este par, que pese a sus limitantes, se adaptan todos los días a su condición física para disfrutar su nueva vida. Karen y Diego brindaron a estas perritas criollas cuidados, pero sobre todo amor, para que salieran adelante. Hoy pasean, juegan y aman su hogar, como cualquier otra mascota. Y batallaban al principio porque, por ejemplo, esta que es la negrita, se raspaba mucho de sus patitas y sí lloraba cuando se raspaba, y por eso decidimos ponerle estas botitas que tienen aquí, para que pues cubra un poquito esa malformación. Y ya se adaptaron, aquella sobre todo la que es la cheta, esa sí brinca y salta, y como si nada, o sea, ya se adaptó a su condición. Definitivamente, este es un mágico ejemplo de que la adopción de mascotas es un gran gesto de empatía y amor. Pues nosotros recomendamos que sí, que sí adopten, porque pues son perritos que lo necesitan a veces, y a veces uno mismo también necesita a sus perritos, y pues sí, sí damos recomendaciones, porque nos han preguntado que qué se siente adoptar unas perritas así, y pues sí lo recomendamos 100%. Este, la verdad no me arrepiento y nunca me voy a arrepentir de haberlas adoptado. Son un amor estas perritas. Para Posta Durango, Isaura Retana.